Vera Rubén, presente. Bocobuer Hugo, presente. Weisman José Eduardo, presente. Wegeman de Glass Ester, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Somos un número importante de compañeros y colegas que estamos aquí. Esto reivindica todos los años que venimos luchando por resaltar la lucha de nuestros compañeros detenidos desaparecidos y la condena del genocidio y de la dictadura cívico-militar que asoló a la Argentina y que asoló al Cono Sur. Prato, Amanda. Presente. Quieto, Roberto. Presente. Ratti, Rodolfo. Presente. Rébori, Jorge. Presente. Si hoy estamos aquí en un país infinitamente mejor que hace 30 o 40 años, si hoy vivimos en una Argentina donde los derechos fundamentales son reconocidos, donde la práctica de la democracia significa una persistente ampliación de derechos y de ejercicio efectivo de derechos, eso es en una medida muy significativa lo que ellos, estos compañeros, estos colegas, nos legaron. Creo que hemos hecho un gran abranse, así lo dijeron todas las compañeras y compañeros que hablaron anteriormente, en el rescate de memoria, en la investigación, en el juzgamiento de los autores materiales, directos, algunos de sus instigadores y algunos de sus cómplices, corporizados, en los miembros de los cuerpos represivos dentro del aparato del Estado. Sigamos luchando para que seamos todos iguales en nuestro país y en vez de distribuirse la pobreza, se distribuya la riqueza. Así que 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Y hasta la victoria siempre ¡Presentes!